Dicen que tienes tener la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar... Antes que nada, gracias por la invitación y por permitirme estar con todos vosotros esta tarde, discutir y aprender y oír cosas, y ir madurando el discurso que llevamos haciendo los últimos 20 años. Estaba comentando que gracias por la invitación, y lo que voy a contar es la experiencia propia. Es lo que el grupo de investigación que lidero en el Hospital Clínico de Granada y en la Universidad, pues viene haciendo durante los últimos años, y cuáles son las enseñanzas que nos ha dado. Le habíamos puesto salud ambiental, pero como les decía, casi todo está centrado en riesgo químico. Empiezo con una justificación. ¿Por qué siendo médicos y clínicos y sanitarios de hospitales nos metimos un día en salud ambiental? Nos interesa mucho salud ambiental porque las cosas van mal, y fundamentalmente porque enfermedades tan frecuentes como son cáncer, pues van mal. A pesar de que en la televisión digan continuamente que esto se va a solucionar mañana o pasado mañana, lo que nos cuenta el registro del cáncer provincial que hay en Granada, ya sabéis que no hay nada más que 5 o 6 registros provinciales del cáncer, que son en Granada, en Búrcia, en Asturias, en el País Vasco y en Zaragoza, y lo demás es números aproximados. Pues una señora, la oncóloga vino aquí en el año 84, se empeñó en montarlo, lo montó, y por fin tenemos datos competitivos y fiables en cuanto a estadísticas. Pues bien, lo que nos dice es que la incidencia de cáncer en Granada, y como un punto representativo del sur de Europa, que siempre ha sido un punto limpio y con poco cáncer, crece al 1,7% anual en los hombres desde el año 85 y al 2,3% en las mujeres. Una enfermedad o cualquier cosa que crece al 2,3% anual es un problema de salud pública muy importante. Hay alguna gente, amigos nuestros, como este es el caso de Gonzalo López Aventes, que hizo hace unos años un libro que se ha hecho famoso, un libro de salud científico, que es Distribución de incidencia y mortalidad por cáncer por municipios en España. Los datos siempre se habían dado por provincias, y este señor, que es un epidemiólogo del Estado, decidió dividirlos por municipios. Y este es uno de los casos más clásicos que se presenta siempre del cáncer gástrico. Si uno está en la media, es de color verde, si está por debajo de la media de incidencia y mortalidad, que el resto de España está en verde, y si está por encima, está en rojo. Entonces, inmediatamente lo que uno piensa es, ¿qué ocurre en Castilla? ¿No se llama ahora? ¿Dónde se llama Castilla la vieja? ¿Dónde se llama Castilla-León? ¿En Castilla-León? ¿Qué ocurre en Castilla-León para que haya esta incidencia tan enorme de cáncer gástrico? ¿De acuerdo? Yo siempre hago una lectura más perversa de ese mapa, y digo, en realidad no es Castilla, sino que está señalando solo las denominaciones de origen del vino tinto, ¿no? Valdepeñas, El Penedel, Navarra, La Rioja, Los Gallegos, ¿no? Y por supuesto, Zaragoza, Zamora, todo eso que hay por ahí, ¿no? Las dos hipótesis que se generan con estos mapas para el cáncer gástrico es el arsénico como contaminante en las tierras, que es histórico, o el abuso de los ahumados, porque estos meten las morcillas en la chimenea y se comen los salchichones y los chorizos ahumados, ¿no? Lo bueno que tiene esta desegregación de los datos por municipios es que ayuda a generar hipótesis, ¿no? Y algunas veces, pues incluso a sacarle los colores algunos, ¿no? Es decir, el cáncer de vejiga, que es el típico cáncer químico, es el cáncer más relacionado con la industria química, que es en finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se denuncia en la industria de colorantes alemanas que los obreros tienen cáncer de vejiga, pues aparece iluminado, sospechosamente, en Huelva, en Cádiz, en Galimia, en Sevilla, en Almería, en Cartagena, va identificando puntos de exposición química no bien controlada y la Junta de Andalucía intenta tirar balones fuera diciendo que qué ha pasado, que si esto no está bien hecho, que si sí está bien hecho. Bien. Son simplemente sugerentes y ayudan a desarrollar hipótesis, a pensar si todos genéticamente somos muy iguales, y aquí no estamos hablando de genes porque ya no hemos mezclado bien durante los últimos 40 siglos, para que todos estemos ligeramente homogéneos, tendrán que ser los hábitos, las exposiciones, los que causan enfermedad. ¿Qué pasa con el cáncer de mama? Vamos a dedicarle 5 minutos como justificación al cáncer de mama. Pues que España, como se va haciendo un país europeo y moderno, pues incrementa su incidencia y quiere llegar a las posiciones que tienen los países desarrollados de Europa. En el caso particular de Granada, este es el incremento anual del cáncer de mama en Granada desde el año 85, el 2,7%, cerca del 3%. Si una enfermedad no puede crecer ese ritmo, porque realmente es un ritmo exagerado mantenido en 20 años. Muy bien, esto los oncólogos, los especialistas en cáncer, lo explican porque como hemos puesto en marcha sistemas de detección precoz con la mamografía y las mujeres mayores de 45 años se han hecho tantas mamografías y se han visto tantos tumores pequeños, la culpa la tenemos por haber ido a la calle a diagnosticarlo. Pues entonces uno desagrega los datos y se da cuenta que eso no es cierto. Esta es en la elevación del cáncer de mama, esta es línea morada para las mujeres entre 50 y 64 años, que son las que se han beneficiado de la mamografía. Es cierto, la mamografía cuando se pone en marcha las campañas de despistaje produjo un aumento enorme del 13% del cáncer de mama, que después se ha ido disminuido. Claro, todos estos casos son los que se han diagnosticado extras de tumores muy pequeños, de tumores buscados. Pero de esa mamografía no se han beneficiado las mujeres menores de 45 años. Y en las mujeres menores de 45 años, las estadísticas nos dicen que el cáncer crece al 5% anual. Y esto es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Porque una enfermedad que crece al 5% anual va a llegar a hacerse vulgar. Cuando yo acabé en el año 77, y Antonio lo sabe, cáncer de mama, en el año 77, en el clínico, cáncer de mama era una mujer mayor de 70 años que tenía una pupa en la mama, ulcerada, y que no se la había querido enseñar nunca al médico, no fuera a decirle que era malo. Eso era el cáncer de mama. Y ahora el cáncer de mama es alguien con 35 años que debuta con metástasis. Y dice, tío, esto no es así. Y uno se mueve el culo así en la silla diciendo, ¿de dónde ha salido? No corresponde ni al patrón, ni a la agresividad, ni a la forma. Entonces, ese cambio en los patrones de presentación de enfermedades es lo que inquieta enormemente. Dice María José Sánchez, que es la heredera de Carmen Martínez en el registro del cáncer. Dice, Nicolás, ¿tú te acuerdas que yo te había dicho siempre que la probabilidad de tener cáncer en Granada era, si eran machos, y llegaba a los 72 años, uno de cada tres? Dice, mentira, uno de cada dos. Es decir, de todos los machos que estamos aquí, pues la mitad, si llegamos a los 72 años, no nos pasa algo antes, diremos, me ha tocado la chile. Y la hembra, que era cuatro, uno de cada cuatro, ya es uno de cada tres. Dice, bueno, están mejor las mujeres, es menos probable el cáncer en general. Dice, mentira. A ver si me explico bien esto. Cuando uno cuenta, cuando se muere uno de cáncer de mama, y cuando se muere uno de cáncer de próstata, las cosas le van muy mal a las mujeres. Porque si cuando la mujer nace en Granada, le ponen en la estadística que su esperanza de vida es de 83 años, y se muere con 43 de cáncer de mama, le han robado 40 años de los prometidos. Si al macho le han puesto 74, y se muere a los 73 con cáncer de próstata, le han quitado uno de los prometidos. Cuando las cuentas se hacen, años de vida potenciales perdidos por culpa del cáncer, la mujer lo tiene muy, muy, muy crudo. En Granada, y en España, y en Europa. Es decir, al final, se está planteando sobre la mesa, que está castigando de forma llamativa a un sector de la población que no sabe por qué ocurre, y que todo el sistema está puesto para ver si el diagnóstico es más temprano, si el tratamiento es menos agresivo, y uno dice en su íntimo, si yo no quiero que me diagnostiquen pronto, si lo que quiero es que no me diagnostiquen nunca. No, pues la ministra sale diciendo que han comprado la máquina más fina, que va a ver los tumores microscópicos, y uno dice, si yo lo que quiero es que no me lo vean. ¿Cuándo le van a hacer ese tipo de mensaje? Bueno, pues sobre esa premisa, nosotros nos dedicamos en el año 95, ya hace 20 años, ¿no? Hacer un estudio de cáncer de mama. La moda en el año 95 era que los pesticidas organoclorados, como bien decían, habían acabado con los pajaritos, y como los pajaritos no estaban en el campo, era la primavera silenciosa, ¿de acuerdo? El famoso libro de la primavera. Y en el año 95 se dice, esto es del 93, que probablemente la epidemia de cáncer de mama, que ya empezaba a verse, era la cosecha, la cosecha de la primavera silenciosa. Se hacía una figura poética de primero habían acabado los pesticidas con los insectos, al no haber insectos, no había pájaros, la primavera era silenciosa, pero 20 años después, quien demostraba el daño de esa exposición química era la raza humana a través del aumento del cáncer de mama. Bien, pues nosotros decidimos hacer nuestro estudio de cáncer de mama. Quiero contárselo porque aquí empezó todo. Y reclutamos 300 mujeres de Granada y Almería, y 500 controles. Es decir, por cada mujer de 40 años había una que tenía entre 37 y 43 años y que venía del mismo pueblo, pero no tenía cáncer. Entonces, los casos eran nuevos y los controles eran alguien que vivía cerca, pero venía sin cáncer. Y le preguntamos a la que tenía cáncer y a la que no tiene cáncer, pero tú qué has hecho para venir con cáncer. Es un estudio de casos y controles. Y además, le cogíamos un pedacito de grasa del tejido mamario con objeto de analizar en la grasa de la mama los pesticidas órganos probados. A ver si las que venían con cáncer tenían más pesticidas que las que no venían con cáncer. Bueno, entonces nos montamos, hicimos nuestro estudio y valoramos el riesgo. Esto se llama una evaluación del riesgo. Y los puntos de eso son como el número de papeletas que tiene uno más si tiene esa situación. Con respecto a quien no tiene esa situación. Primera sorpresa. El mayor factor de riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada estudios universitarios. Ya está, nos llevamos mal con el rector. Cuando le presentamos esto nos dijeron ya no quiero hablar con vosotros. Estudios universitarios. La segunda, antecedentes familiares. La tercera, que era la nuestra, era la exposición química ambiental. Como teníamos la sospecha presentada, dijimos, bueno, por lo menos tenemos la hipótesis de nuestro trabajo que era la exposición química ambiental aparece como un factor de riesgo. Y lo mejor era prevenir. Nos enfrentamos con el epidemiólogo y decimos, oye, ¿cómo es esto que los estudios universitarios den cáncer de mama? Y dice, ¿habéis visto los factores de protección? Los que son superiores a uno son factores de riesgo, los que son inferiores a uno son factores de protección. ¿Sabéis cuáles son los factores de protección de cáncer de mama en Granada? Tener el primer hijo antes de los 19 años, tener 5 hijos y acumular 36 meses de la estancia. No son universitarios. Si te metes por ahí no vas a la universidad. Es el patrón es el patrón de tu abuela. Bueno, entonces ya presentamos el trabajo, a ver, tragedia. Presentamos el trabajo así y cualquiera en una lectura simple dice, está claro, la mujer ha abandonado su patrón, sus hábitos de madre tempranera y Dios la ha castigado para el café. ¿Eh? ¿De acuerdo? No pares, se dedica a hacer otras cosas. En lugar de parir tradicional. Esa era la lectura sencilla. Bueno, pero afortunadamente para nosotros y para la hipótesis había salido que el acúmulo de todos los compuestos químicos en la mama, lo que llamamos la carga estrogénica, es decir, la actividad biológica estrogénica que imita al ovario, pero por culpa de la porquería acumulada en la mama era un factor de riesgo. Y entonces empezamos a darle vuelta, se publicó esto, empezamos desde Jesús y Pablo Cérez, donde está, esto lo publicó Jesús, y empezamos a darle vuelta al asunto, más vuelta al asunto y nos dimos cuenta de que la mejor manera de disminuir el riesgo era teniendo muy poca porquería en la mama. Las que menos riesgo tienen hayan estado o no en la universidad son las que tienen muy poca porquería en la mama. Y decimos, ¿y cómo se quita uno la porquería de la mama? Pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho y quedándose limpio como una patina. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Y entonces decimos, ¿pero quién se come todo eso? Y nos dicen los toxicólogos, el primogénito se come el 60% de lo que la madre ha acumulado. Es decir, que si te esperas a los 33 años para tener un hijo, porque ya por fin has conseguido la instabilidad laboral, el puesto de trabajo, el puesto de trabajo, los 33 años de porquería que has acumulado en el tejido adiposo, ¿se los das? Sí. Y según le va dando más, menor es tu riesgo de tener enfermedad, porque se lo vas pasando a todos. El primero, el primero, yo soy el quinto, el primero, el dije, que se agarre los machos, el primero, se come el 60% de no acumular a la madre. Así que si la madre es añosa y es primogénito, pues el primogénito va bien cargado. Alguien había pensado que prohibiendo el DDT en el BOE en el año 86 ya estaba todo resuelto. No. Toda la gente lleva el DDT en el tejido de cosas. Y todos los órganos explorados persistentes se van acumulando. Y en todas las series de todo el mundo es lineal. La edad con el acúmulo. Excepto cuando pares, que baja un escalón. Y si pares otra vez, baja otro escalón. Es decir, la linealidad del acúmulo que los machos es continua, en las hembras va cayendo cada vez que va acumulando meses de lactancia. Si no pares, no. Si no pares, no. Si pares, sí. Bien. Entonces, sobre esa hipótesis empezamos a plantearnos qué podíamos hacer. Porque la pregunta que nos decían era, bueno, pero cuál es el compuesto químico responsable de todo ese daño? Como la mujer había sido generosa y en el año 96 nos daban un buen pedazo de tejido mamario, lo guardamos en el congelador y a todos los que tienen un aparato para determinar compuestos químicos se lo damos. Porque lo que habían dicho era que no estaba claro que el DDT estuviera relacionado con el gastro de mamá. En algunas series salía, pero en otras series no salía. Como tenemos las mamas guardadas en el frigorífico, durante estos 20 años hemos analizado el tejido mamario. Y fijaros lo que hay. La media de compuestos orgánicos persistentes en las mamas de las granadinas es 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCB hidrosilados, 15 diosinas y furanos, 8 bifenilos poligravados y 11 esteres de PBLS. Respuesta. Todas. Tienen de todo. Y no hay diferencia entre los casos y los controles. La única diferencia es el efecto combinado de todos ellos. que identifica a los casos. Entonces, cuando te planteas eso dices, pero entonces reducir todo de manera simplista a medir el DDT en la sangre y decir que esa es la gran causa de cáncer de mamas es o infantil o malvado. Porque en realidad todas y todos tenemos de todo. En otras palabras, primera solución. Todo lo que está en el medio ambiente, todo lo que tienen los peces, las aves, todo eso que están describiendo aquí esta mañana, todo eso lo tenemos nosotros bien acumulado en el tejido adiposo. Y actualmente, en el año 2013, la mayor fuente de exposición del DDT no es ni el queso, ni la vaca, ni la leche, es tu madre. Porque es la hembra más vieja que más ha acumulado hasta el día que te dio el pecho. Está la suerte. Pensabas que poniéndolo en el BOE se ha acabado. En el año 2007 empezamos a colestar placentos. Bueno, en el año 2001 en Granada, en el 2005 en el País Vasco. Y nos metimos en un estudio que vamos a ver toda la tarde que se llama Infancia y Medio Ambiente. Tenemos 3.700 parejas, madre e hijo, colestadas en Granada, Valencia, Sabadell, el País Vasco y Asturias y Menorca. Y la estamos siguiendo los niños de Granada, se llaman los niños IMA, Infancia y Medio Ambiente, ya tienen 12 años. Son niños sanos que tienen a luz en el hospital. Las 700 madres nos regalaron las placentas. Si usted las quiere para algo. Y en esas placentas estamos analizando todo. El 100, el 99, lo vamos a ver después, el 99,5% de las placentas de Granada colectadas en el año 2001 tienen un surtido de pesticidas órganos florados, entre ellos DDT. y probablemente nunca va a haber exposición de ese niño al DDT que no sea la que ha habido durante el embarazo y la lactancia. Porque la madre se lo comió, la madre lo tenía dentro del organismo, en el segundo trimestre movilizó la grasa y en la lactancia se lo ha pasado al hijo. Entonces al final uno se creía que lo que se le daban eran los parecidos. Porque se pasa a su padre. o los genes que les gusta tanto. No. Se le da eso más toda la porquería que un acumulado que se va reciclando de madre a hijo, de madre a hijo y esa es la realidad. Bien. Entonces eso es lo que por el momento sabemos. ¿De dónde viene esa exposición? Lo que vamos a ver ahora muy rápido son algunos ejemplos de exposición fundamentalmente de diferentes cohortes. Nuestra cohorte se llama es decir, nuestra familia de niños se llama Infancia y Medio Ambiente. Hay muchas, la de Holanda se llama Generation R, Generación R, que es de Rotterdam. La de Inglaterra se llama Altspark. La francesa se llama Generación Futur, Generación Futur. Y estos de Generación Futur decidieron hace un año analizar a ver cómo iban las cosas lo que comía un niño francesito de 10 años del sur de París. Un país civilizado todo bajo control. Le compraron la comida. Siguieron las recomendaciones del Ministerio comer al menos 5 frutas y legumbres por día. En cada comida tomar pan, cereales y patatas. Tres raciones de leche y sus derivados. Limitar el consumo de sal. Se van al supermercado de Postín. Le compran la comida, le preparan la comida y una parte de la comida la mandan a dos laboratorios en Francia y un laboratorio en Bélgica. Y hacen el estudio de los residuos en la comida que se han tomado. Le pongo la cena. A la madre se le ha ocurrido comprarle salmón. Esto es lo que tiene el salmón de suplementado en Francia en la comida. ¡Lo tiene claro! Esto, esto son retardadores de la llama abromados. Desde hace cuánto tiempo no tenemos noticias de que arde una discoteca. Ya no abre una discoteca. Desde hace cuánto tiempo no se queme una sala de estar. Ya no abre la sala de estar. Apareció lo del Madrid Arena tiraron una vengada ocurrió la desgracia sin pisar ninguna brinda de uno. Fundamentalmente porque ya nada arde. Las tapicerías las ropas todo lo que ya hemos vestido está lleno de poligromados que son los mejores flame retardadores. Y todo está que en la electrónica ¿os acordáis cuando había que apagar los aparatos de la letradía positiva durante 10 minutos para que el ventilador ya nada se apaga? Ya nada arde. Nada arde y cuando se quema la mesa camilla el televisor que antes era una bomba incendiaria ahora se consume sobre sí mismo sin echarle gracias a que tiene un 10% de peso en compuestos bromados. ¿Dónde están todos esos compuestos bromados además de en el televisor? En el salmón. Es hipofírico se acumula en la grasa es persistente es poligromado y el niño francesito se come esto de bromados en un salmón. se mete estos tres pesticidas el DDT y el Vietrin prohibidos por la ley del año 80 se mete un poquito de arsénico que se queda con el plástico estas diosinas y estos PCBs. como le han calentado la leche en un cacharro del clásico tiene estos pocos palatos como le trajeron el albaricoc el melocotón desde España tiene esos pesticidas impronunciables porque son de quinta generación. Al final el resumen del estudio dice el niño se ha metido entre pecho y espalda en un día 128 residuos químicos de 81 sustancias diferentes de los cuales 42 son carcinógenos posibles o probables 5 son carcinógenos ciertos y 37 son disruptores endocrinas. O sea todos dentro de los límites de la normalidad de la legalidad ni uno solo era ilegal todos los residuos estaban dentro de la legalidad pero esa era la realidad. Al final lo que ocurre y esto es el preámbulo para empezar lo que ocurre es esto que de vez en cuando se le ocurre a alguna gente de esta al hacerse un análisis de sangre esta es la ministra Narbona cuando era ministra de medio ambiente se une con otros 27 amigos de la Unión Europea y deciden analizarse la sangre a ver que tienen en la sangre gente que no se les conoce en ningún trabajo la compañera dice que no están expuestos gente que no está expuesta bueno pues la ministra presenta en Madrid sus resultados y tiene 46 residuos de los 106 que le han venido de las mal limpiadas y presenta los resultados nunca se siente el eslobato o el eslobato tiene los 106 en cuando salieron en cuando salieron los resultados todo el mundo se separó en el noveno se quedó solo la gente de un lado y esta señora va a Madrid y presenta sus resultados e inmediatamente saca los listados porque eran privados los enseñan y le pregunto a un periodista pues presentó un hotel en Madrid en la calle Atoche ¿y eso qué significa? obviamente el director general de turno dice los niveles son muy bajos los niveles son bajos a ver dice la amiga no incumple no incumple la ley los niveles son muy bajos y ella que estaba preparada dice ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? ¿me acuerdo? y todos callados entonces yo que era el experto me iba a sentar y al final le dije por mí este tema la noticia la toxicología reguladora de países tan modernos como Europa está basada en el análisis individual de los compuestos químicos y no se ha permitido ni en Rich ni en nada que se le parezca que el análisis se haga de forma combinada que es el cócter real que se convierte en las personas como su nivel de la porquería medioambiental no se ha permitido ni por el momento se va a hacer el análisis está basado en compuestos individuales como me seguía impresionando para que dijera algo y dije pues mire usted en vista de lo que sabemos y lo que dice la legislación lo único que puedo decirle es que si usted fuera un tomate sería comestible pero la idea es ¿y eso qué significa? no tenemos ni idea no tenemos ni idea porque ninguno de ellos sube el límite máximo de residuos en el tomate pero tampoco hay nada del estudio combinado de todos ellos dice pero entonces el sistema de protección ese que tú crees que tenemos es falso en su premisa es completamente falso está fijado a ver ¿quién hace los estudios toxicológicos en Europa? Europa no tiene facilities como dice no tiene estructura lo hace el propio productor y el que va a producirlo ve todos confiamos en la honestidad de cómo lo hace sí lo hace bien es honesto y hace lo que se le ha mandado entonces presenta los resultados y le dice uno pero si tú patentaste tres cosas igual en la semana pasada porque no me dice el efecto de los tres que han metido este año no la ley solamente le uniga a los compuestos individuales y ese límite máximo de residuos del salmón o ese límite máximo de residuos del tomate está hecho para cada compuesto dice pero si los tomates también ya tienen siete tratamientos ¿por qué no me dice por lo menos no el de la ensalada pero si el del tomate? no los límites están establecidos para compuestos individuales y nosotros tenemos que ahora descifrar cuál es el efecto del cóctel de los 46 compuestos que le han medido a la señora ministra si queréis ver cómo quedó esto pues son estos son algunos de los ministros y el 100% de los ministros tenían 22 PCBs el 100% tenían DDE un pesticido organoclorado metabolito del DDT prohibido del BOE en el año 84 el 100% tenían el sacroverdeo el 100% tenían los bromados retardadores de la llama el metabolito 153 o el isómeno 153 el 93% tenían lindano ¿os queréis del lindano? no ¿no os queréis del lindano como habéis del lindano? el 75% tenían Telfos y Tifoa ¿qué es eso? el plástico de las sartenes el 75% tenían un poco de plástico de las sartenes y el 79% tenían talatos los ablandadores del plástico pues entonces con eso vamos a hablar de los últimos que estaban en la lista invitamos a Granada hace 6 años a Matthew Lornecker a que nos contara una historia sobre órganos clorados y niños cuando empezamos con la cohorte infancia y medio ambiente y estuvo en Granada 3 días y lo llevamos de copas ya está el hombre más familiar viene de la época de la época a ver cómo el vino tinto primera vez y ya se animó y dice os voy a contar una cosa el producto más abundante más abundante en la sangre del americano medio fue el DDE el metabolito del DDT en los años 60 que consiguió llegar a 34 mil programas por litro dice ya ha sido superado el compuesto más abundante en los años 2000 es el perfos y perfoas ¿cómo? perfos y perfoas los perflorados y decimos y más y de eso ¿qué es? dice pues el eso es el plástico de las sartenes cefán y el coletex y coletex son cadenas de 200 400 carbonos con dos flúor cuyos fragmentos de 30 40 carbonos son el compuesto más abundante circulando en sangre en todo Estados Unidos y probablemente también en Europa así que cuando tiene la sartén y ya empieza como pasa en mi casa y empieza a verse el metal dice María Jesús eso es allá hay que tirarlo que da vergüenza uno piensa ¿dónde estará el plastoquillo? está haciendo el pisto y te dice esta mañana me han regañado no le des con la rasera metálica a eso que salga ese rayo y haciendo pisto toda la mañana haciendo pisto dándole vuelta al pisto y todo el perfos y perfos circulando en sangre dice esto no es así de goletés cuando me contaron esto yo acababa de comprar había pasado en agosto por el aeropuerto de Barcelona estaban de rebajas en Timberla estaban los anorak de rebajas me compré un anorak en agosto daba calor nada más que ver lo antes de ir a la mañana igual en la espalda igual en el ex claro pues todo eso va acumulándose ¿cómo? eso está tirado eso acaba en la basura eso contamina las aguas y los alimentos y empieza a convertirse en uno de los compuestos habituales en la dieta diaria al final cuando uno dice bueno y eso ¿qué significa? pues ya hay bastantes cosas ya están ah no esto es muy interesante si vais al corte inglés están las sartenes baratas allí y aquí hay una mesa donde las sartenes valen 30 euros más que pone no pefoa tú estás fotografiando el corte inglés y pone no pefoa y solamente algunos elegidos que han estado en esta conferencia la próxima vez irán al montón de las sartenes caras porque es para elegidos ¿te acuerdas? que pone no pefoa sino pefoa porque probablemente ¿en cuánto? en 2, 3, 4, 5 años dependerá económicamente de cuándo es oportuno se volverá el pefósil y pefoa en las sartenes antiadherentes porque la gente no puede llevar compuestos químicos flotando en sangre todos los días mientras tanto ya están en el mercado ¿alguien ha visto la oportunidad? y pone no pefoa safe non-stick coating no plomo no cardio no pefoa ya están en el mercado no se pegan pero ya no tienen el pefósil pero uno o está en esta conferencia o no sabe por qué aquellas sartenes son más caras ¿no? ya están mal caras ni idea ni idea ¿y qué significa esto? pues como ya se comentaron hace 8 años los resultados ya empiezan a aparecer datos clínicos generalmente epidemiológicos he traído uno que es de una revista muy importante que se llama Journal of America Medical Association Pediatría del Adolescente y dice pefósil pefoa en niños 12.476 niños del río Ohio lípidos se asocian pefósil pefoa en sangre colesterol y obesidad y empieza a montarse que muchos de esos componentes pudieran estar relacionados etiológicamente con la causa de enfermedades crecientes como es la obesidad infantil y aparece y ya lo tiene todo el mundo y se acuña un término nuevo que está ahora de moda en todos los congresos que se llaman los obesógenos sustancias químicas medioambientales contaminantes de los alimentos que favorecen la obesidad y los primeros pefósil pefós ante esto ante esto os cuento lo que dice el roto en la revista donde se publicó esto dice el editorial no hay que ser alarmista es necesario ser prudente en las conclusiones bueno eso es lo que acompaña generalmente de estas noticias eso puede ser alarma social hay que estar seguro tiene que morirse más gente y esto es lo que dice el roto algunos alimentos pueden ser tóxicos en caso de observar alguna reacción adversa haga como el que no ha notado nada para no alargar a otros consumidores es decir que si uno se siente mal con el tefal no vaya a ser que no sea verdad y alguien pierda dinerillo es así continuo continuo la evidencia de exposición la evidencia de efecto la necesidad de más pruebas más pruebas más pruebas y cuando decide que el DDT es malo y lo pones en el BOE ya lo tienen todas las embarazadas encaradas en el año 2003 pero que lo pongan en el DDT ni en el BOE significa que no se siga vendiendo no probablemente no no se vende a ver en cualquier caso si me dicen que se hace trampa y se vende no se vende como cuando se vendía antes cuando llegue a ese apartado va a ver como se vendía antes ¿de acuerdo? es decir que si hay algo fraudulento dices vale hay alguien haciendo trampa pero es que ni aún si hubiera gente haciendo trampa simplemente con su división te ha asegurado la eliminación del medio ambiente ¿de acuerdo? vamos a ver un poquito hay cosas vamos a seguir el siguiente plástico que nos interesa porque le hemos dedicado 20 años es el Bisfenol A y como ustedes se saben la alineación como vosotros saben la alineación del Barcelona y los nombres de esa gente pues hay que saberse Bisfenol A esto le da un miedo terrible a los periodistas la semana pasada y los de Q2 televisión y los del escarabajo verde y me decía la señorita del escarabajo verde no, no no Bisfenol A es los plásticos digo pero ¿por qué ese miedo tan enorme le tienen a decir el nombre del plástico y que la gente lo vaya identificando? es que somos todos terriblemente tontos en todos los países del mundo pone sin Bisfenol A no Bisfenol A y en España pone ahora lo voy a ver sin y después en letra microscópica que nadie lee Bisfenol A si nadie tendrá vamos a ver Bisfenol A es este compuesto químico en el año 36 se sintetiza a la vez que el dietiletilbestrol que es un estrógeno muy potente el dietiletilbestrol se utiliza en la clínica se le da se le da a las mujeres el riesgo de aborto se utiliza en las primeras semanas del palazzo para el riesgo de aborto hasta que en los años 90 aparece en Estados Unidos en Massachusetts una chica joven con 19 años y cáncer de vagina de células claras una enfermedad rarísima y a la semana aparece otra y después aparece otra hacen la historia clínica a ver qué es lo que tienen esas mujeres y se descubre que lo único que tienen en común es que sus madres estuvieron con amenaza de aborto de ellas y se les dio dietiletilbestrol inmediatamente se hace una encuesta rápida y se dan cuenta de que el dietiletilbestrol no produce nada en la madre e induce esterilidad infertilidad y cáncer de vagina en las hijas se llama los hijos test ¿de acuerdo? en España para aquellos que hayan nacido antes del año 70 y sepan que su madre lo tuvo mal con uno mismo cuando lo parió se llamaba protectona protectona le hemos preguntado a los ginecólogos españoles durante años no han soltado prenda en toda Europa en Francia en Inglaterra en Estados Unidos hay lo que se llama la cohorte des si uno sabe que es uno de sus hijos se pone en manos del servicio público y te llevan para que no vayan a tener las consecuencias de la exposición el dietiletilbestrol se llaman los hijos des pues bueno estos son los hijos des el hermano tonto del des es el bisfenola este mismo tipo lo descubrió estrógeno sintético sin el anillo ciclopentano peridrofenantrénico el des se va a la clínica y el bisfenola se convierte en el plástico más fabricado en los años 50 la fábrica de bisfenola de Cartagena única en Europa una en Holanda y otra en España hace la friolera de 250 millones de kilos de bisfenola todos los días para hacer los dos plásticos más comunes el policarbonato y las resinas de epoxi y a partir de ahí se introduce sustituyendo al metal a la madera a todo y ahora todo nuestro ambiente hay resinas de epoxi o policarbonato los aviones son de policarbonato los coches son de policarbonato los ordenadores son de policarbonato el plástico duro entonces empezamos a investigar cómo se expone la gente al policarbonato y nos damos cuenta que el recubrimiento interior de las latas de conserva es una resina epoxi policarbonato los biberones son policarbonato pero fijaros qué cosa maestro a ver quién sabe de esta sala que sois todos iniciados que tenéis interés que el día 30 de junio del 2011 se dejaron de fabricar de vender y de importar en Europa biberones de plástico hechos de policarbonato que eran todos el 30 de junio del 2011 se prohibió radicalmente que hubiera un solo biberón en toda Europa que era de policarbonato que es lo que hemos usado durante los últimos 30 años todos el mayor unión tiene 30 años ¿de acuerdo? 30 años y yo tenía una olla y hervía todos los días todos los biberones porque me gustaba mucho más hacer eso de hervir que no de policarbonato de policarbonato para esterilizarlo la clave eran las bacterias esterilizarlos y cuando metí a la mano en la olla sacaba un polvo blanco y decía la cara ¿sabes lo que digo ahora? bisfenol A porque ese polvo blanco es bisfenol A y está la cantidad de bisfenol A que le hemos estado dando a todos nuestros niños durante tantos años que el día 20 a ver el 18 de abril del 2008 el ministro de medio ambiente y el ministro de sanidad canadienses salen en el telediario los dos juntos en Canadá dicen señores desaconsejamos el uso de los biberones de plástico en la alimentación infantil no queremos más responsabilidades si como no hay otros en el mercado no viertan líquidos calientes no los metan en el micro ¿se acuerdan como preparábamos los biberones? se echaba los polvos se echaba agua hirviendo se tapaba se agitaba y se completaba con agua tibia la mejor manera que hay para liberar mi sonola 18 de abril del 2008 dice Canadá fuera toda Europa tiembla los canadienses han dicho se le une en Massachusetts se le une en California los estados liberales y hasta que el 30 de junio el 28 de noviembre del 2010 dice Europa el 30 de junio se acaba y el 30 de junio en el supermercado que allí estuve viéndolo todos los biberones son de plástico y son o de polipropileno o tienen un letrero enorme y le ponen sin visenola ¿vosotros sabéis la cantidad de visenola que le hemos dado a los niños? si yo tiraba los biberones cuando ya no se veía ni el chico ni el nico ni nada y decían que ya no se veía ni el contenido no sabía si estaba allí o vacío de tan de tan opaco que estaba el visenola a ver el visenola es estrogénico menos 7 morales desde el año 36 y dice el ministro no hay ninguna evidencia de que esto sea malo pero como tenemos que preservar la salud de los más pequeños se prohíben todos los biberones en Europa y dice ¿y los últimos 30 años de biberones? entonces se prohíben los biberones a ver ahora se llaman BPA free están en los empastes dentales y fijaros una cosa todos los niños todos los niños del mundo los granadinos incluidos mean todos los días bisphenolat lo que mean los niños es parecido ahora lo vamos a ver a los americanos 3,7 microgramos por litro de bisphenolat en la orina de todos los niños sanos todos los días excepto si vienes de un sitio que orinan 900 del hospital la mayor fuente de exposición a plásticos es el medio sanitario se constituye el 10 de septiembre del año pasado un grupo de trabajo que se llama BPA y Medical Advice y vamos a Lusenburgo a reunir para tener este mes de septiembre el informe completo es impresionante el medio hospitalario es muy rico en plásticos esa cajita es de policarbonato y ahora tienes que plantearse cuánto ha contribuido la cajita a la salud del niño que ha estado viviendo durante 3 meses los pediatras tuvieron los ojos y cuando lo oyen la primera vez dicen miran así este es una salida la incubadora hay hay así de estudios en animales desacreditados y retirados porque las ratitas en control estaban guardadas en cajitas de policarbonato y se consideraban blancos y ahora se sabe que no son blancos que comían estrógeno y se han retirado los estudios no se desprime los estudios como grupos de control porque esos grupos están estrógenizados pero todavía siguen los incubadores de policarbonato esperando que no pase nada bien más cosas con el policarbonato y con el bisonola el bisonola está en el tejido adiposo está en las placentas de los niños de Granada y en la cohorte que es la que os contaba de Asturias Guipúzcoa Sabader Primera de Oro Menorca Valencia y Granada esto es la media de bisonola en la orina de los niños de Granada sanos 4,2 nanobramos militos todos los días y esto es la media en las preñadas en el tercer trimestre nos decían que la exposición no había ocurrido ya hemos venido en la orina y sabemos que la exposición ha ocurrido en que todas las preñadas mean todos los días un poquito de bisonola la última adquisición de bisonola el papel termino gran recomendación del gobierno francés tiene que ver desde la cartera todos los recibos que llevan encima son puro bisonola todos esos recibos que llevan en la cartera de la compra del Mercadona que se le pasa un dedo y hace una raña blanca ¿de acuerdo? eso es puro bisonola ahí no hay tinta lo único que hay es impresión térmica este es de tinta si es de tinta no es de los que al pasar un dedo se hace una raña blanca que son la mayor parte a ver esto es de ayer de ayer este 25 de marzo del 2013 la agencia la nueva agencia francesa de seguridad alimentaria farmacológica y ambiental que se tomen le exige a la Unión Europea que se tomen medidas inmediatas para reducir la exposición de las mujeres jóvenes al papel técnico como cajeras en los supermercados porque la cantidad de papel que están manejando hace que sean personal profesional y altamente expuestos y son mujeres jóvenes y están en edad de procrear y dice el gobierno francés a raíz de eso Europa ha prohibido los biberones en los niños de 0 a 3 años si es sensible el niño de 0 a 3 años será sensible entre 0 y 9 meses si en el embrión dicen si más sensible todavía si es sensible habrá que prohibirse a los gestantes si y cuando esto no preñado cualquier momento que sea en época reproductiva habrá que quitárselo a las adultas que puedan preñarse si y deciden que el 1 de enero del 2015 se suprime biserolat de todas sus aplicaciones alimentarias en Francia y de nuevo la Unión Europea tiembla porque un país como Francia unilateralmente se quiere cargar biserolat de todas sus aplicaciones en contacto con alimentos porque pueden suparar un tiempo y ahí está tomar en el primer oportunidad que se tenga la biomonitorización de las cajeras y que manejan todos los días el papel térmico porque se les suponen individuos de alto riesgo y aquí todavía todos callados y voy al mercado y están toda esa serie de chicas jóvenes que por fin tienen trabajo las 8 horas tirándole el rollo y dándote y lo hace así con el dedo y dice la gran recomendación de aquí la gran recomendación es todos fuera problemilla para los que tienen mucho ahorrado también están los billetes afortunadamente afortunadamente no están los euros no tienen los euros no tienen piso no son monedas exóticas como los dólares ¿de acuerdo? pero bueno entonces son fuentes de exposición inadvertida en el año 2006 cuando estábamos a la mitad de hacer todo esto se acerca Ángel Nadal al didáctico de fisiología de la Universidad Miguel Hernández yo tengo un buen modelo de estudio de diabetes en la rata adulto que estudio que estudio los receptores de estrógeno de la célula beta pancreática y la ilusión de resistencia a la insulina y me gustaría estudiar el DDT el DDT no el DDT es muy antiguo no tiene fuerza y como tú vives en Elche y tienes la fábrica mayor de Europa 40 kilómetros en Cartagena estudia el bisono empieza a estudiar el bisono y empieza a publicar en Science en Nature en Los Proceeding la inducción de diabetes en la rata adulto hiperinsulinemia y resistencia a la insulina con niveles de bisono medioambientalmente relevantes es decir los que orinan los niños y hace toda la hipótesis de diabetes y bisono se corre como la pólvora por toda Europa y aparece el primer estudio epidemiológico en Estados Unidos que asocia bisono la inorina y riesgo de diabetes y así sigue la cosa hasta que al final empieza a denunciarse que la exposición medioambiental a bisono no solamente es real sino que empieza a vincularse con enfermedades tan complejas no es la como cáncer de mama sino como obesidad y diabetes y ahora está la pelota en el alero en el filo del tejado para ver donde cae y como se enfrenta Europa a la reducción de un producto que se hace en Cartagena 250 millones de kilos todos los años y que necesita buscar nuevas aplicaciones yo estoy a un supermercado ya el carrillo era de plástico entero las gafas son de policarbonato mis gafas son de policarbonato irrompibles los CD's los ordenadores todo todo lo que nos rodea eso ¿cómo se identifica que algo es de policarbonato? pues mirando el número que hay dentro del triángulo de reciclado todas las cosas casi todo lo que es de plástico ahora que es reciclado y tiene un triángulo pone un numerito dentro para que cuando se separa manualmente en el separador sepan qué tipo de plástico es el 1 es el PET que son las botellas de plástico de agua el 3 es el PVC el 5 el polipropileno ahora mismo los liberales son del número 5 como tienen un desastre de fachate el 7 que es el policarbonato se llama simplemente otros para que ni siquiera aparezca el nombre el 7 es otros no se compra otros no se usa otros tira uno y todas esas máquinas de plástico que hay en la casa para calentar agua fuera fuera porque lo van a prohibir en 3 en 1 en 5 años lo suficiente que haya alguien con cierta conciencia igual que primero nadie quiere esperarse a que la gente siga meando un policarbonato porque es hormonalmente activo entonces si uno tiene la información ve el 7 en mi trabajo retiramos las botellas de agua que había en la máquina de esas botellas de 20 litros que traía un señor de esas botellas azules que se ponen boca abajo porque son del número 7 y se lo expliqué al tipo y me miraba así y me dijeron ¿este tío de salir? digo que no quiero un policarbonato que me la traiga en cristal o algo y no hemos conectado al grifo y sale mejor y los químicos que tenemos en los laboratorios haciendo el análisis utilizan de control negativo el agua del grifo pero han metido todos una manía de que el agua del grifo es mala porque así las botellitas se venden mucho mejor y los niños y los niños dejan de llevar botellas de plástico al colegio y se compran de esas de aluminio o algo o beben el grifo la fuente pero se tira el plástico porque van a ir poco a poco dándonos la noticia de la supresión y de la supresión y uno no quiere que se la den 30 años después vamos a seguir ya nos queda bueno dice la Unión Europea los materiales y objetos plásticos pueden estar compuestos de diferentes capas unidas entre sí por medio de adhesivos los materiales pueden estar impresos o recubiertos de adhesivos y al final te das cuenta de que a pesar de que haya plásticos por ejemplo el número uno es el PET que teóricamente es inerte el PET es inerte cuando uno realiza la botella la botella no es inerte las botellas tienen estalatos los estalatos se prohibieron en Europa para los usos infantiles y se prohibieron os acordáis en los biberones en las tetinas y en los mordedores y aparecieron de pronto no compren los chinos que vienen de las chinas y tienen estalatos pues se prohibieron los mordedores las tetinas y los chupetes que estaban ablandados con estalatos el estalato no es estructural es un aditivo del plástico para hacerlo más flexible y se aplicó el principio de precaución que era aunque no haya evidencia del daño no podemos consentir que los niños sigan chupando talatos y entonces todos muy contentos de que ya no hay talatos ¿de acuerdo? a ver algún problemilla con los talatos estos son los talatos que tiene la ropa infantil la camiseta teacher de Mickey Mouse comprada en España tiene 57.129 miligramos por kilo de talato ¿para qué la dices? dices que han fluido los talatos en los chupetes si la camiseta de Mickey Mouse tiene 57 gramos por kilo hay un adipositivo donde resume todo no, no, no los talatos tienen muchas aplicaciones entonces son productos químicos que tienen una cantidad enorme de aplicaciones como habían prohibido los talatos los biberones y los chupetes con talatos en la serie IMA decidimos hacer análisis de talatos en la orina de la embarazada de la granadina y de la de resto de España como el análisis solamente se puede hacer en un laboratorio que no tenga plástico lo mandamos a nuestra amiga Antonia Calafat que es la jefa del laboratorio en el Center for Disease Control en Atlanta y estos son los resultados estos son las muestras negativas 0% y estos son las medias de metabolitos de los talatos que lean las preñadas en España o los niños del metabolismo mean 755 nanogramos por mililitro todos los días es una enorme barbaridad a ver a ver fijaros en esto este estudio ya se ha hecho en Europa lo hicimos nosotros y lo han hecho en Europa y el Ministerio de Medio Ambiente dio para la implementación del convenio de Estocolmo una encomienda para que esto se hiciera y una señora de Madrid lo hizo y sacaron los resultados todavía no se han publicado porque cada vez que salen le sacan la vergüenza es una vergüenza Polonia y España no se pueden mear más talatos Polonia y España y entonces nos enteramos de los resultados cada vez que vamos a un congreso internacional y ponen el gráfico y dicen mira España esto es publicado en la revista Environmental International en el año 2011 esto es lo que ya la ha extrañado y la administración muy contenta porque ya los chupetes no tienen talatos ¿qué problema ya hay con los talatos? es seleccionado para cada uno de los compuestos a ver el mejor fenotipo para distinguir si es macho hembra en el momento del nacimiento para los pollos y para los ratones es la distancia a los genitales los cesadores de pollos cogen al pollo recién nacido ven la distancia entre los genitales y el ano y saben si es macho o hembra y no se equivocan ni una sola vez eso es la distancia a los genitales es el mejor fenotipo para ver macho y hombra se hace con los ratones con los pollos todos los especialistas lo hacen así no tienen que mirar otra cosa ni las peces ni la carita y dicen los epidemiólogos ¿por qué no incorporamos la distancia no genital en la medida de los niños? y decimos nosotros también vamos a medir en los recién nacidos de Granada la distancia no genital y dice Shana Swan hemos encontrado una relación completamente directa y perfecta entre la disminución de la distancia no genital en el niño varón y la exposición a talatos durante el embarazo lo que me ha de talatos la madre es decir esos talatos están teniendo claramente un efecto estrogénico durante el embarazo sobre el feto macho ¿y qué tiene de consecuencia el efecto estrogénico del feto macho? la mala calidad seminal cuando el macho es adulto el no descenso testicular al nacimiento y el cáncer de testículos y vamos corriendo a Carmen Martínez y decimos está aumentando el cáncer de testículos al 7.1% venimos de la nada pero aumenta al 7.1% y la mala calidad seminal dice te contaré nos dice José Antonio Castilla de la Virgen de la Mier llevo 22 años aquí dice hace 22 años cuando hacíamos compra de semen para reproducción asistida rechazábamos un joven de cada 10 ahora nos vamos con un canto de los dientes y sirve uno de cada 10 pero todos callados no pasa nada y te dice Neil Skateberg en Dinamarca con el que seguimos ya se ha jubilado el síndrome de higienesia testicular como se llama esto es una cosa muy seria porque está establecido completamente en Dinamarca y han conseguido tener las mayores tasas de cáncer de testículos de toda Europa la peor calidad seminal y el mayor riesgo de no descenso testicular en la ciencia Dinamarca hipótesis de trabajo la exposición intrauterina a compuestos químicos hormonalmente activos ¿cuándo? ¿estáis sentados? en los primeros 40 días tras la fecundación ¿qué significa eso? antes de que sepas que estás preñado ese es el momento crítico por eso los franceses se encuentran a la tipa manejando el visión hola en el cajero y tienen todas 21 años y son las que van a tener francesitos y dicen para para el 1 de enero del 2015 se acabó y dicen es que es un descalabro económico bueno pues así está la situación vamos a seguir los alquífenos en menos alto a ver estamos convencidos de que el problema era de los plásticos y entonces empezamos el trabajo de un proyecto europeo que se llama Contamed y nos dan 6 millones de euros a 8 grupos para estudiar durante 4 años la exposición material infantil la llamamos nosotros con chulos y nos dicen a los ingleses o a los ameses y nos sientan el primer día aparecen dos suizos Walter Mistensteina y Margaret Pecholundo tres meses para prenderme el nombre profesores de farmacología de la Universidad de Zurich y dicen tenemos algo importante que decir antes de que ustedes empiecen el estudio el estudio tiene que considerar no solamente plástico sino cosmética la mayor parte de los filtros ultravioleta en la cosmética son antiandrogénicas es decir se oponen al funcionamiento de las hormonas masculinas y enseñan todos sus experimentos imagínate suizos con ratoncitos todos los ratoncitos penados en el cogote y todos los ratoncitos con un aparato de eso que se le pone a los perros para que no se laman todos millones de ratoncitos todos estabulados y todos con el filtro ultravioleta en el cogote y los parámetros de hormonas sexuales masculinas y andrógenas y nos muestra que los tres filtros ultravioleta más conocidos o si benzofenomas o si cinemato y canfeno se absorben fácilmente por la piel y tienen actividad antiandrogénica y mientras tanto los pediatras recomendando factor 40 factor 50 al niño de 3 años en la playa y dices pero ¿cómo puede haber llegado a eso? y nos lo empiezan a enseñar y nos dicen ojo ojo con los talatos ojo con los parabenes entonces te vas a supercar pero si se han aprendido todo esto esto se han aprendido la alineación del Barcelona no pasa nada si aprendes a ver a ver vas al más al día al árbol al eroski y te encuentras esto ¿lo habéis visto? gel de baño 0% parabenes 0% colorantes 0% talatos 0% fenocietanol 0% calaverne 0% estalatos están aparte ¿no? y si todos valen 1,90€ estos valen 2,90€ porque es para elegir pero están en los cosméticos ya suprimidos los talatos y los parabenes que están en todas las listas negras toxicológicas porque se están meando todos los días y te reducen la distancia de los genital pero el Estado todavía no decide nada solamente la iniciativa privada empieza a retirarlo de eso para cuando digan se acabaron los talatos en el chatur ellos los tienen en el mercado se llaman 0% este es Sánex y aquel es Biogenese y el otro día fui al Dali y también tiene otro 0% ya el Dali hasta el Dali quiere ser una cadena muy barata muy barata pero si nadie sale a esta conferencia pasáis de largo ¿cómo vas a comprarte un champú que vale un euro más que el otro? pues es la serie blanca que se llama el 0% y ya no tienen talatos entonces va uno y en mi casa pues no han mudado a esto y dicen bueno si de verdad alguna vez van a empezar con los recortes y van a quitar los propósitos de fuego de las sarténes y los talatos de los cosméticos bueno compraremos este que ya dice que no tiene ¿se acuerda? ¿pero el botorio no es de plástico? sí a ver para quien le interesen los parabénes Filipa de Abril parabénes ésteres de los parabénes revisión de los estudios recientes de la disrupción endocrina la absorción la exposición humana y su potencial a esta tipa inglesa le estoy de acuerdo de cortar la cabeza porque se le ocurrió hacer una asociación entre parabénes en tejido diposo y cáncer de mal y entonces como era la cosmética toda la prensa mierda esa inglesa dijo que una científica está diciendo que utilizar desotante asilar daba cáncer de mal la destrozaron ¿de acuerdo? tomaron un achoteo todo gracias a Dios es de la escuela de Roger King un tipo famosísimo se unieron los endocrinos de todos los sitios hicieron una revisión pusieron los papeles encima y han dicho las cagadas los parabénes se asocian con se absorben y se acumulan en tejido diposo porque el problema es que como iba a llegar de la axila a la mama se absorben por la piel pasan al torrente circulatorio evitan el hígado y evitan cualquier tipo de metabolismo y aparecen en las células del tejido diposo cuanto más dicen esto es de broma más evidencia se presenta de que esto no es ninguna broma y los parabénes a ver ahora cuando mañana os aburráis y estáis sentados en el recrete os sacáis los botes del baño y empezáis a ver solamente que el joven con buena belleza visual puede leer la letra porque la letra es microscópica la letra solamente dice la composición cualitativa no cuantitativa solamente cualitativa no sabe si tiene mucho o poco pero sabe si quiere pero tiene un truco si aparece la palabra milagrosa que es página perfume si aparece la palabra o fragrance no fragancia sino fragrance entonces ya porque fragrance o perfume es marca registrada y cada uno de ellos puede tener 40 componentes no descritos en la etiqueta ¿de acuerdo? y entonces al final dice bueno pero entonces que mentir lo que tiene imposible si tiene la palabra perfume o fragrance entonces es que es cosmética fina y eso no lo conoce nada más que la autoridad pero no se el comprador pero que sepáis que casi todo tiene metil propil y mutil para ven que es un director endocrino que es débilmente estrogénico y que permite que cuando te vayas a la playa en el mes de septiembre y te deje un bote de gel en la repisa y vuelvas en mayo el año que viene esté incorrupto gracias al metil al propil y al mutil para ven dice uno como piensa no se echa a perder nunca pues el metil propil y mutil para ven es lo que hace de preservativo de la contaminación bacteriana y es hormonalmente activo desde hace 30 años y cada vez que lo utiliza pues tienes tu dosis diaria que contribuye a los niveles en orina que son estos estos dos no unos y otros no está en el 96% de las placentas de Granada todo esto está publicado y está en el 100% de las preñadas en el tercer trimestre y en el 100% de los niños de 4 años de Granada es decir todos los niños de Granada mean todos los días para ven y visionoles y estalatos y entonces al final la harina tiene de todo en niveles bajos vamos a ir acabando los filtros ultravioleta ya lo hemos comentado y ahora vamos al final que son los compuestos orgánicos persistentes estos son los famosos compuestos nosotros empezamos con esto cuando empezamos con esto en el año 93 lo que nos interesaba eran los malos que eran el DDT el 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 compuesto que estaban en el boe prohibidos desde el año 84 y que pensábamos que no eran un problema porque ya estaban prohibidos bueno hoy ya sabemos que a pesar de estar prohibidos se han estado utilizando muchos y dice ¿de forma homogénea para todos los españoles? no no el el 4,5% el 4,5% de la superficie de la península ibérica se dedica a fruta hortalizas y verduras el 4,5% y consume el 60% de las pesticidas que se gastan en España claro entonces meter el 60% más de la mitad en el 4,5% significa que a alguien se le está echando todo ¿no? que no es lo mismo vivir en un llano entre Valencia y Santander que vive elegido hay alguien que realmente se lo está comiendo todo es así el 4,5% consume el 60% de los pesticidas y aquí hay un ejemplo ¿no? esto es una foto desde el aire dice Pedro Duque o sea ¿os acordáis del astronauta? dice es mentira que se ve a la muralla china lo único que se ve desde la tierra que ha hecho el hombre es elegido dicho así es elegido porque cuando pasa por encima refleja como si fueran una mancha de un espejo son 23.000 hectáreas de invernadero 78.000 agricultores trabajando dice que lo más importante es la exposición profesional me invitaron a una conferencia en Albacete y fui de Granada a Albacete por los cerros y paso y hay una avioneta fumigando y aquí hay un tipo con una bandera cuando pasa el avión por encima se sujeta el sombrero el avión lo fumiga el avión da una vuelta en el aire él se desplaza 20 metros vuelve a poner la bandera y el avión viene otra vez a por él lo enseño en Granada y me dice un compañero si tú estás interesado en la exposición profesional a compuestos pesticidas ese es tu hombre porque si lo fuminan todos los días le dije no, no me ha dicho que se cambia con el piloto y le dije ahora te vas a enterar y de la exposición laboral que ocupo unos cuantos pues sabemos cosas como esto que lo dice hasta el país 70.000 agricultores cultivan 27.000 hectáreas de invernadero donde se vierten toneladas de pesticidas pues esto es lo que hay al final ya está publicado afortunadamente los médicos de la Almería pues ya lo publican Francisco Lair publica la mayor casuística de más de mil casos de intoxicados que han necesitado la unidad de cuidado intensivo generalmente por el renofosforado 80% accidentales 20% suicidas síntomas polinérgicos y tienen el mejor protocolo del mundo para salvar la vida entonces estos son los que han estado en la UBI y acumula mil, dos mil casos y dice el tipo esto no es que la punta le dice ver porque otros están en urgencia en la puerta y otros simplemente se han mareado en su casa pero no han venido aquí y dice si algo tiene que pasar pasará ahí al principio ¿y qué está pasando ahí? pues dice de nuevo nuestro amigo Antonio ese Gonzalo López Aventa es cierto los agricultores tienen mayor probabilidad de morir de cáncer que el resto de la población española población trabajadora fundamentalmente de tumores cerebrales cáncer gástrico ¿os acordáis del cáncer gástrico? sí leucemia linfoma los hostis próstata y cáncer de testículo próstata y testículo nos interesa a nosotros porque es un cáncer hormonependiente y le preguntamos a Gonzalo ¿y cáncer de mama? ¿tienen más cáncer de mama las agricultoras? dice lo siento esto es un estudio de mortalidad sacados de defunción de partidas de defunción y no está declarada la profesión de la mujer son todas sus labores con las partidas de defunción no te enteras si han trabajado en la agricultura pero al final nos queda próstata y testículo como una evidencia de que eso la hipótesis que vende Antonio Gonzalo López Aventes es doble la exposición a productos químicos tanto pesticidas como fertilizantes y la mitad de ellos son mecánicos de su propio trastorno entonces se une la exposición a combustible y a aceites pesados más la exposición a pesticidas bien eso es profesional ¿qué pasa con la dieta para la gente de la calle? pues dice la Unión Europea el 68% de lo que comemos no tiene ningún residuo el 34% el 31% el 32% el 30% vamos así ahora sale 30% el 30% tiene uno o más residuos pero dentro de la legalidad el 2% tiene algún residuo fuera de la legalidad entonces al final lo que está claro es que todo tiene residuo hay exposición química a través de los alimentos y que rara vez es una exposición ilegal lo dice aquí de cada 100 verduras que consume cualquier ciudadano europeo 60 están completamente limpias 36% 36% tienen restos inferiores al hiperto de helado y 4% están contaminadas por algún compuesto o algo más ¿cómo ocurre la contaminación? pues fundamentalmente será la comida aunque en algunos casos puede ser la exposición inadvertida fijaros esto de un anuncio de esos que se venden antiguos de Suchar y de Nestlé que están los kioscos ya lo han retirado claro lo sacaron y lo retiraron al mes pone higiene y precaución colonia con DDT cruz verde ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa ¿se acuerdan? entonces con con situaciones como estas y uno le sale niveles de DDT altos en placenta va su madre y le dice mamá ¿tú no me echarías a mi colonia cruz verde? sí, sí era muy buena esas son las fuentes de exposición que se pretenden con esas fuentes de exposición sí, gracias ocurre esto a ver aquí donde quería llegar estas son las medidas de DDT en las placentas de las mujeres que dan a luz en el año 2005 31,8 edad de media el 100% bueno 99,33 tiene un surtido de DDT gracias a la serie IMA nos hicimos con las placentas de las mujeres de Granada de las de Sabadell de las de toda la corte IMA las tenemos guardadas en el sótano del hospital clínico lo que se llama un biobanco y en el biobanco lo que hacemos es que nos compramos un Pukimixer que es un homogenizador industrial que echa en la placenta que pesa un kilo y hace mus de placenta en 30 segundos una por una con las placentas para analizar todo lo que hay de exposición porque nos habían dicho que la exposición a lo mejor ocurría pero era para los adultos y le decimos pero si todo lo estamos midiendo en la placenta que es del niño y a partir de ahí todo lo que se ha publicado en los últimos 5 años está hecho en placenta ya no queremos adultos queremos placentas que es de la unidad más de lo infantil y ahí tenemos los pesticidas los parabénes todo lo que hay bueno alguna cosilla más los bifenilos poliprobados ya hemos hablado de ellos también son persistentes todos estos que están en la parte final de la charla son compuestos que se bioacumulan en el tejido adiposo y por tanto persisten estos son los niveles de PBBS y PBDS en el tejido adiposo de las mujeres de Granada y los metales también hemos medido este año como tenemos tantas placentas metales en las placentas a ver el 100% de las placentas tiene calmo el 98% cromo el 30% mercurio el 100% manganeso y el 35% plomo y estas placentas son del año 2001 en las placentas del 2006 ha desaparecido el plomo no hay como suprimir el plomo de las gasolinas como para que haya caído la exposición española al plomo a niveles indetectables decían no va a ser la pintura va a ser los colorantes quitaron el plomo de las gasolinas y se acabó la exposición de los niños a plomo y aquí es justo como está el mercurio donde quería decir lo siguiente los niños de Granada tienen una exposición a mercurio importante está en el 30% de las placentas pero no es la mayor exposición de España la mayor exposición de España ha resultado en la orina de las embarazadas en Levante en Valencia y en la costa mediterránea cuando se ha intentado ver cuál es la causa se ha asociado con el consumo de pescado fundamentalmente de pescado grande del emperador del pez espada y Ferran Ballester y de biólogo de Valencia Jordi Sunier de Barcelona y Jesús de San Sebastián salieron a la prensa se unieron los tres para que le cañeran a ellos todos los palos y han desaconsejado el consumo de pescado durante el embarazo no se puede consumir grandes peces durante el embarazo fuera el emperador dos veces en semana cuando está espleñado porque mea más mercurio del permitido y eso tiene un efecto sobre el desarrollo neuroconductual y el cerebro del mundo ¿de acuerdo? mientras que eso ocurre mientras que eso ocurre al catedrático ilustre de la Universidad de Granada le dan la asociación de criadores de salmones españoles una medalla en el pecho por haber demostrado el efecto beneficioso que tiene el salmón para el embarazo y le dice hombre tú has hecho con buena fe lo que es el salmón pero no el salmón que está en el mercado sino tú has hablado de las cosas buenas que tiene el salmón si es que no estuviera hasta aquí de mercurio se la olvida por un lado todo esto hablando bien de cómo va todo y los tres epidemiólogos diciendo que las cosas van mal entonces quería enseñaros lo siguiente vamos a acabar pero es que era la que porque salió ayer y tenéis derecho a saberlo a ver salió ayer a ver a ver si están dos puntos más rápido a ver qué os parece esto publicado ayer mercurio mercurio enlatado enlatado en españa jesús guillén y le dije enhorabuena por el trabajo han analizado todo tipo de atún en miga en tronco light blanco marrón y de colores y según ellos supera con mucho la cantidad de mercurio permitida no es aconsejable en la infancia le digo pero jesús habrá tenido mucho impacto tu trabajo dice si vinieron los del país el otro día digo y no han llamado diciendo que no se publica por el muerto digo pero y la agencia europea de seguridad alimentaria no han aparecido el pescado está contaminado por mercurio cuanto más viejo el pescado más mercurio tiene y lo que se está enlatando dicen en el paper en la publicación tiene 15 años y pesa 200 kilos y se ha comido toda la mierda del atlántico no se consume pero si están todos los días todos los niños con la lata de miga de atún en el colegio que no consuman de atún se salva ¿qué es lo que se salva? la cabal ahí está la publicación esto es esto no es privado esto es público a ver todo lo que yo he contado aquí está publicado previamente en revistas internacionales en inglés en revistas científicas esto se publicó en un periodismo por parte de los niños pero el tema de los que la apuntan a los cubos el atún se había salvado en el atado alguien había salvado en el atado no se había salvado en el atado había quedado todo lo que si eso era porque era frejo este no se ha publicado en el atado este de la semana ha pasado bueno entonces acabamos ya ya si vamos a acabar hemos visto los detergentes estos solamente una todos estos compuestos tienen interés porque se llaman disruptores endocrinos ¿de acuerdo? la Organización Mundial de la Salud acaba de salir su informe 2013 publicado a finales del año 2012 está libre para quien quiera 300 páginas Estado de la Ciencia en Disruptores Endocrinos se publicó la primera vez en el 96 y dice disruptores endocrinos son sustancias químicas exógenas al organismo que tienen efectos adversos para la salud del organismo o de su descendencia como consecuencia de cambios de la función endocrina esto no se había considerado la toxicología clásica y de nuevo ha abrido como un buen palo para demostrar que esto era una asignatura pendiente los efectos de la Disruptores Endocrinos me los voy a saltar en especies animales están cuantificados el intersex el imposex de los mejillones y de los moluscos en la ría gallega el intersex en las carpas del río Ebro el pene de los no se cuantos no se donde todo está todo perfectamente documentado y en humanos esto es lo que se sospecha por el momento malformaciones urogenitales calidad seminal cáncer de mama precocidad en el desarrollo sexual endometriosis cáncer de próstata problemas de tiroides diabetes obesidad y desarrollo neuroconductual en cada uno de ese grupo de enfermedades ya está la hipótesis de la disrupción endocrina como una posible causa de enfermedad con la importancia siguiente es prevenible no es prevenible el daño genético no es prevenible otro tipo de predestinados pero este sí que es prevenible si se identifican cuáles son las causas dice Ángel Nadal ya estamos acabando dice Ángel Nadal en una de sus últimas publicaciones que este no es médico este es biólogo molecular este está libre de cualquier culpa este habla con Dios directamente está con los genes dice después de publicar sus datos de diabetes dice lo siguiente en términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución los médicos generales los endocrinólogos los pediatras y los obstetras deberían empezar a dar consejos a sus pacientes en referencia a la exposición a disruptores endocrinos y enfermedades como la diabetes y esta precaución debería ser fundamental en los periodos más sensibles de la vida en embarazos y en infancia eso lo dice como que lo fonde su último trabajo en Science o en Nature publicar en Nature es pues dice así esto se nos ha escapado de la mano y alguien tiene que empezar a dar consejos apoyado en el principio de precaución ¿qué es el principio de precaución? cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o medio ambiente deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica en su totalidad vivimos en un modelo en donde el sistema de evaluación del riesgo está basado en la demostración del daño uno tiene que acumular los cadáveres encima de la mesa para decir es verdad esto era malo y entonces retroactivamente tomar una decisión tarde y mal hice el principio de precaución tienes que anticiparte este es el principio de precaución estilo almería me invitaron me invitaron a una conferencia en almerinar y me dijeron ten mucho cuidado que hay un carril muy peligroso o un stop y hay un cambio de rasante aquello en la sierra de Gado y pone stop a 150 metros 70, 60, 50, 40, 30, 20 cuando vas por 20 es verdad no está trucada esa foto es mía cuando vas por 20 se te cara el coche y no puedes frenar tanto vas con los pies frenando pero que interés tiene eso que es prevenir es anticipatorio es antes de que te la pegues si no te dicen stop antes de que te la pegues no sirve de nada donde está la representación del estado generalmente la guardia civil al otro lado del stop es donde otra de un árbol a ver si te puede pillar y entonces hay dos posibilidades que te lo salte y que te mates o que te pille y que te retrate con 500 euros pero ese es lo que hay que hacer si el principio de precaución no es anticipatorio no sirve para nada es decir si hay algo de credibilidad credibilidad en lo que estamos diciendo empieza a disminuir la exposición solamente una cosa para que le gusten los números imagina que esto es toda una mentira enorme pero se lo cree la autoridad y empiezan a disminuir la exposición y al final no pasa nada ¿qué ocurre? que alguien deja de ganar un minerillo ¿de acuerdo? ¿qué pasa si fuera cierto? pues que habría un beneficio enorme en salud la diferencia es si actúas preventivamente anticipatoriamente y es verdad imagínate la cantidad de dolor que estás evitando gracias 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 por ver el video.